Sí, aquí, por favor, como a mi lugar, tiene aquí un, este, un párrafo. Bueno, pues voy a ver si se lee él todavía. Dice, ya no parece bien a mis abriles pensar en el amor. Fuera locura llorar, sentir, creer. Ay, con la pura ilusión de los años juveniles, no sueño más en luna ni vencines, ni de un ósculo pido la dulzura al fuego que en mis sienes se apresura. Compateó de cuardor en los desfiles. La ley de la demanda y de la oferta que me ha enseñado su sabiduría lleva el fácil amor hasta mi puerta. Y sin embargo, a veces, todavía sobre el que expone mi esperanza, muerta, vierte su llanto la melancolía. ¡Bravo! 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 ¡Alguna dama!